A María le encantan las manualidades y hace platos decorativos como el que vemos en pantalla. Indica el área de la zona decorada con flores. Para calcular el área, tenemos que calcular el área total y el área de la zona interior. Recordemos que el área de un cuadrado está dada por lado al cuadrado. De este modo, el área de la zona floreada será la diferencia de dichas áreas. El área total es 25 al cuadrado y el área interior es 18 al cuadrado. Calculando, tenemos área total igual a 625 y área interior 324. Por lo tanto, el área decorada es 625 menos 324. Así, el área decorada es de 301 centímetros cuadrados.